En este vídeo vamos a ver cómo puedes hacer la matriculación en el Máster en Terapia Transpersonal. Cualquiera que sea sus modalidades, online o presencial. Si nos sale un pop-up, lo cerramos fácilmente en el ASPA superior. Puedes entrar desde Matrícula T a la modalidad que prefieras, presencial o online, o ir directamente al menú superior a Máster Transpersonal. Ahí tendrás tanto la opción presencial como la online, ¿vale? Si pinchases en modalidades, encontrarías tanto la online como la presencial. Vamos a ir a la online, pinchando en Reserva ya. Te va a cargar una página con las tres opciones que tienes para hacer el Máster online. Puedes bajar o pinchar directamente en Reserva a tu plaza para poder ver las tres opciones. Ves que está la opción autoaprendizaje, opción tutorizada y opción acompañamiento integral. Una vez que has decidido cuál hacer, tendrías que volver a pinchar en uno de los tres botones, sea autoaprendizaje, tutorizado o acompañamiento integral. Suponiendo que hemos elegido el tutorizado, pincharíamos en Reserva a tu plaza, que nos llevaría al carrito de la compra. Aquí ya tendrías la opción de elegir también la opción de pago, bien sea pago único o pago a plazos. Vamos a elegir en este caso pago único y pinchamos Reserva a plaza. Aquí vamos a poder elegir otra vez. Si tenemos, por ejemplo, un código de cupón de descuento o algo así, lo incorporaríamos ahí y aplicaríamos el cupón. Como no tenemos en este caso, vamos a finalizar compro. Ahora, esta parte es importante. Si ya eres alumno de la escuela, tendrías que acceder inicialmente. Luego vamos a repasar este punto. Suponiendo que no lo seas, que eres un alumno nuevo o alumna nueva, tendrías que incluir tu nombre y apellidos, todos los datos. Los obligatorios son los que tienen un asterisco rojo al lado. Y luego elegir nombre de usuario y contraseña. Te recomendamos que el nombre de usuario sea tu email y que la contraseña sea sencilla. Con estos datos accederás posteriormente a tu curso a través de la página Mi Cuenta. Ahora elegiremos qué tipo de pago vamos a realizar. Sea con transferencia bancaria, que es lo que recomendamos en la zona euro, tarjeta de crédito o pay. Seleccionamos y realizamos el pedido. Si, como decía, ya eres alumno, antes de hacer este pago tienes que acceder. En mi caso, tenemos los datos, recordamos, acceder. La opción de recuérdame es solo para ordenadores privados. Una vez que le damos a acceder, ya nos carga los datos que tenemos. Podemos confirmar o cambiar algo. Recuerda que si cambiamos algo sustancial, como puede ser el email, probablemente tengamos dos emails diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no te recomendamos cambiarlo. Por lo tanto, volvemos a elegir el medio de pago y realizamos el pedido. Encontrarás en Mi Cuenta ese nuevo curso que acabas de adquirir. Vamos a suponer que en lugar de ir desde Máster Transpersonal, vamos a una de las modalidades. Es simplemente para que veas que el proceso es exactamente el mismo. Como entres desde la página que entres. Siempre vas a tener que buscar el botón Reserva tu plaza. Aquí en la modalidad presencial, como solo hay una opción, Reserva tu plaza, ya te lleva directamente a la compra. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, el pago a plazos y volvemos a pinchar en Reserva plaza. Puedes ver que como en esta prueba teníamos una compra anterior, un carrito nos ofrece las dos. Nos dice que compremos las dos, lo cual tendría poco sentido. Puedes eliminarlo pinchando en el aspa que hay a la izquierda de la pantalla. Nuevamente, finalizaríamos compra y volveríamos a hacer el proceso completo. Como ya estamos logueados, ya me ofrece las opciones que yo le había introducido con mi usuario.